Para todos los guanacos, dice... ¡Ajá! ¡Estos caperros, señores! ¡Me están llevando! ¡Me están llevando! ¡Ojo con esta lectura, cancho! Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita, no más no llores ¡Ay! 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 ¡Me están llevando! ¡Me están llevando! ¡Ojo con esta lectura! Si ya no me quieres dar Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando ¡Ay! 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 En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de arriba Tendrás que sentir Tendrás que buscar ¡A ver con esta lectura! ¡Ay!